Si su sistema operativo es Android 4, ya no va a tener. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 27 de noviembre de 2023. Miércoles de tecnología. Muy bien, miércoles 27, estamos a fin de quincena. ¿No hay lana en estos momentos Juan? Aparentemente no. Bueno, para algunos sí, para otros no. Siempre hay dinero para unos y para otros no. ¿Qué tema nos traes el día de hoy? Lo que no va a haber para muchos a partir del domingo primero de octubre, quería verificar la fecha, sí. A partir del domingo 29 de octubre hay tres modelos de iPhone que ya no van a tener WhatsApp. ¿Cómo? Y otros 500 modelos de otros teléfonos, que aquí traigo la lista de algunos. Si quiere ver la lista completa, está en mi columna en el portal de luznoticias.mx. Y aprovecho del poder de tus micrófonos para solicitar auxilio a la audiencia. ¿Por qué? Porque hay una encuesta para ver cuáles son las secciones más escuchadas y creo que Agrofiestas lleva 80 mil votos más que yo. Sí, fíjate que el día de ayer en el noticiero de la una de la tarde lanzamos una encuesta de cuál es la sección favorita en el noticiero. Y estabas ahí en el top 5, Juan de Avila. Hoy saliste en la mañana, volvimos a hacer la encuesta, la retomamos. Se coló Agrofiestas, Agrofinanzas, historias de un taxista. De portes, viernes de postales, la gente dice, la policía que hay, la tecnología se bajó. ¿Cómo crees? Sí. Pero ya me están llegando los mensajes. Estar en el top 5 es muy bueno, pero lo mío, lo mío no es el top 5, la verdad. Entonces, necesito, suplico y hago, este, pues. La invitación. Hago la invitación y la petición para que la gente que le gusta esta sección de tecnología. Si no le gusta, también dígalo, pero si le gusta, pues, écheme la mano para salir de ese honroso top 5 y poder estar, pues, de pérdida en el top 2. En el top 2. En el top 2. Ya están llegando los mensajes, Juan de Avila. Les agradezco mucho, yo sabía que eso podía pasar. Entonces, ¿a qué número te tienen que mandar la votación? Porque para que no me lo manden a mí. Al 667164069. 667164069, vote por la sección de Juan de Avila. No, no, por la que le guste más. Pero, pero si usted gusta de esta sección, pues, écheme la manita ahí con, con un like, un voto o algo. Porque eso está en el número 8, si así, lo mío, lo mío, no es eso, por favor. Este, ahí les va la lista de los teléfonos, porque a lo mejor su teléfono para el domingo ya no manda mensajes, mándelo ahorita. Si su teléfono tiene iOS 9, que eso, esto es de los iPhone SE, ¿de qué te ríes? ¿Ya gané o ya perdí? Lleva 67 votos en un ratito, Juan de Avila. ¿Quién? Sí, sí, la sección de tecnología. Eso, Tilín. 68, 69, 70, 71. 71 votos, este, Juan de Avila, ya te estás llevando de calle el primer lugar. ¿Con cuántos iba ganando agrofiestas? Traía agrofiestas como 46 votos a favor. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, muchas, 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 muchas gracias. Son lo máximo. Bueno, ahí les va. Ya eres el número uno, Juan. ¡Yes! ¡Yes, yes, yes! Muchas gracias. Yo no soy nadie. Son los radioescuchas quienes me hacen estar en el número uno. Muy bien. Yo no soy nadie. Vamos a estar tomando estas mediciones cada mes, cada mes, para ver más o menos cómo está el rating. Muy bien. Bueno, ahí va. Les repito. Si su sistema operativo es Android 4, ya no va a tener WhatsApp a partir del domingo 1 de octubre de 2023. Oye, Juan, ¿y cómo sé si mi teléfono tiene Android 4, 5 o 6? Bueno, si su teléfono tiene, para saber eso solamente te vas a los ajustes y en la información del teléfono en Android, ajustes general, acerca del teléfono y ahí te dice. Es realmente difícil que alguien tenga ya un equipo con Android 4, porque Android 4 fue lanzado en 2011. Entonces, sería un teléfono con más o menos 13 años de edad. Es verdaderamente difícil que alguien todavía conserve un teléfono de esa... ¿Iphone 4? No, el iPhone 4, ¿desde cuándo? ¿Cuál me dijiste? El Android 4, que lanzaron este sistema operativo en 2011. Los iPhones que ya no van a tener WhatsApp son todos los iPhones que tengan iOS 9 o inferior, obviamente, o 8, o 7, o 6. Entonces, son el iPhone SE. Este iPhone SE era el que se parecía mucho al iPhone 5 o el 5S. El iPhone 6S, que ya la verdad ya tiene sus años. Y el iPhone 6S Plus. Entonces, si usted está por comprar un iPhone usado o quiere conseguir un iPhone barato, no compre ni el 7. O sea, yo le recomiendo que compre el 8 hacia arriba, porque después del 8 sigue el X y luego el XS. Entonces, si va a comprar un iPhone usado, no vaya a comprar ni el 6, ni el 6S Plus, ni el 6S, ni el 7. Porque el 7 ya le queda muy poquito tiempo. O sea, seguramente el año que entra se quedará sin WhatsApp. De Huawei, pues hay un montón. De LG, de Samsung, Sony, Xperia, Lenovo, Arcos, HTC, Caterpillar, Galaxy S3, Galaxy... O sea, ya son teléfonos muy, muy viejos. Les digo, son... Que tienen un sistema operativo de hace 12 años. Entonces, pero si les queda alguna duda de cuál es la lista o la quieren ver completa, la pueden ver en mi columna de luznoticias.mx. O si me mandan un WhatsApp, les mando el link directo o la nota directa para que vean si su teléfono quedará fuera de esta plataforma de mensajería. Que sin lugar a dudas es la más popular del mundo, que es WhatsApp y WhatsApp Business. Muy bien. ¿Cómo la ves? Pues qué buena recomendación nos estás dando. Nos dicen, aquí tengo el iPhone 8, si lo puede, si sigue rodando o no sigue rodando. Sí, va a seguir funcionando perfectamente, por lo menos dos años más. Dos años más. Sí. O sea, iPhone 7 ya valió. El 6S Plus definitivamente. El 7, el año que entra ya va a estar. ¿Por qué hacen eso, Juan? Pues porque la tecnología es voraz y te obliga a consumir, porque los equipos en realidad, si tú los ves, pues podrían, están muy bien construidos, o sea, podrían durar cientos de años. Pero, pues el negocio de las telefónicas, el negocio de Apple, de Huawei, de Samsung, de Sony, de LG, de todas estas marcas, su negocio es vender teléfono. Nos dicen, ¿y Telegram funciona o no funciona para eso? Telegram y Messenger de Facebook sí va a jalar. Sí. O sea, y el SMS también, o sea, pero de verdad, ya son teléfonos que... Obsoletos. Sí, por mucho que lo hayas cuidado, ya tienen pantallas muy chiquitas. ¿Cuándo desaparecen? Ya tienen procesadores muy lentos. ¿Cuándo desaparece WhatsApp en esos teléfonos? Estos teléfonos dejarán de tener WhatsApp a partir del primer minuto del domingo primero de octubre de 2023. O sea, este fin de semana. Este fin de semana. O sea, este, cualquier persona que tenga el iPhone 6, ¿nos dices? No, 6S. No, el 6 ya, desde el año pasado ya no jala. 6S, 6S Plus y iPhone SE. Así que no se enoje si no le contestan el WhatsApp porque ya no tiene. No, no lo vas a poner ni abrir. Le vas a picar y ¡pum! Te va a decir, necesitas actualizarlo y ya no va a jalar. Yo tuve un iPhone 5S y lo tuve con WhatsApp hasta el último día a ver qué pasaba. Y eso fue lo que le pasó. Que simplemente abre y se queda así el loguito de WhatsApp y te dice, necesitas actualizar tu equipo. Nos dicen, Juan, ¿en Compudipo venden teléfonos reacondicionados? No. No, la verdad es que en algún momento intentamos hacer eso, pero no nos fue bien porque no podemos desarmar un teléfono para revisarlo sin que pierda la parte de ser contra agua. En las computadoras sí, lo hacemos todo el tiempo. Los clientes nos dejan sus computadoras y podemos abrir. Gracias. 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 Gracias.